Ahora, vamos a ver, de la misma manera resolviendo. Dice, resuelve letra A, menos 17 más 15. ¿Ya? Si en la letra A, menos 17 más 15, signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. En la letra B, signos iguales se van a sumar y se conserva el signo. El signo del resultado va a ser negativo y voy a sumar 13 más 43, serían 56. Perfecto, muy bien. Letra C, signos, ambos positivos, signos iguales, los dos son positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Signos iguales se suman, sumamos entonces 2300 más 4100, ¿resultado? 6400. Perfecto, 6400. Y quedó resultado positivo 6400. Letra D, signos iguales, ambos dos son negativos, por lo tanto el resultado me va a quedar negativo. Signos iguales se suman, ¿ya? Entonces tenemos que sumar 12305, vamos a sumarlo con 111. Resultado 12.416. Perfecto, menos 12.416. Perfecto. Letra E, signos distintos. Uno es negativo, el otro es positivo. Signos distintos se van a restar. Y se conserva el signo del número mayor, que en este caso sería el signo de 4350, que es positivo. Resultado positivo, no coloco signo entonces. Y vamos a restar, 4350 lo tenemos que restar con 343. Hacemos esa resta, 4350, lo restamos con 343, ¿ya? Y vamos acá, aquí bajamos 1, de 3 a 10 son 7, de 4 a 4 es 0, 0, 4. 4007. Y nos queda positivo, 4007. ¿Bien? Y la letra F, ¿cómo son los signos? Signos iguales, los dos son positivos, signos iguales se suman y se conservan. Entonces va a quedar el número, va a quedar positivo. Y vamos a, tenemos que sumar, ahora, vamos a sumar. Ya, vamos a sumar. 560.753, lo tenemos que sumar con 735. ¿Bien? Sumamos, 5 más 3 son 8, 5 más 3 son 8, 7 y 7, 14, reservo 1, 6. Y nos quedó, 561.488. Verdadero y falso, dice. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Letra A, la suma de cuatro números positivos, la suma de cuatro números positivos es siempre positiva. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Perfecto, porque son todos positivos. Signos iguales, se conserva el signo. B, la suma entre el cero y un número positivo es cero. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque el cero es el neutro, me quedaría el número positivo. La suma de tres números negativos es siempre negativa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien, porque signos iguales se conserva. Y dice, la suma entre un número negativo y uno positivo puede ser cero. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Cuándo pasa eso? El número 22. Vamos, como por ejemplo, cuando subas dos números iguales, excepto que uno es de diferente parte, por ejemplo, menos... Número 4 dice, identifica en cada caso la propiedad de la adición, la propiedad de la adición de los números enteros que se está representando. Escribe su nombre y un ejemplo. P más Q es igual a Q más P. ¿Cómo se llama esta propiedad? Conmutativa. Muy bien. ¿Y un ejemplo? 26 más A. No sé, A más B es igual a B más A. Espérenme, acá quiero una conmutativa. Con número. ¿Qué me estaba diciendo con número, Maximiliano? 26 más 26 es lo mismo que menos 26 más 26. Perfecto. 26 más menos 26 es lo mismo que menos 26 más 26. Claro, cuando les piden hacer ejemplos, tienen que hacerlo siempre numérico, ¿ya? Ah, perdón. Mira, 26. Ya, 26. P más Q más R. P más Q más R. ¿Cómo se llama esta propiedad? Asociativa. Perfecto. Asociativa. No sé, 2 más 6 más 8 es igual a 8 más 6 más 2. A ver, tiro. 2 más 6 más 8. Ya, en la asociativa lo importante es que vaya el paréntesis. Podemos decir que si yo sumo 2 más 6 y luego le sumo 8, es lo mismo que si le sumo primero el 6 más el 8. ¿Ya? Recuerden que los paréntesis lo que nos va a estar indicando va a ser el orden. ¿Qué es lo que vamos a sumar primero? Eso es lo que nos va a indicar los paréntesis. Vamos a la letra Q y me dicen cómo se llama esta propiedad. O sea, letra C, perdón. Dice Q más 0 es lo mismo que 0 más Q es igual a... ¿Sí? ¿La propiedad es? Elemento. Perfecto. Elemento. Elemento. Neutro. Neutro. ¿Ya? ¿Ejemplo? Yo sé. 5 más 0 es igual a 0 más 5. Es igual a 0 más 5. Y eso me da... Es igual a 5. Muy bien. Perfecto. Vamos al número 5. Siguiente. Cuando tengamos este tipo y tenemos que sumar números positivos y negativos. ¿Ya? Yo les voy a aconsejar que primero usted identifique los que son del mismo signo. Porque mismos signos se van a sumar. ¿Ya? Entonces, identificamos los números negativos. En este caso el menos 7. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar... Perdón. Voy a colocar... Voy a hacer como una tablita. Y aquí voy a colocar los que son positivos y aquí los que son negativos. Los que son positivos es el 12 y el 5. El 12 y el 5. Y eso lo vamos a sumar. Porque son del mismo signo. 12 más 5, 17. ¿Ya? Y los negativos los vamos a colocar aquí. Que son el menos 7, el menos 1. Menos 7, menos 1, menos 6 y menos 11. ¿Qué pasa con estos números? Los vamos a sumar. Porque son todos del mismo signo. Entonces vamos sumando. 7 más 1, 8. 8 más 6, 14. 14 más 11, 25. ¿Ya? Usted puede ir aquí. 1 más 6 son 7. 7 más 1 son 8. 8 más 7 son 15. Reservo 1. Y me queda menos 25. ¿Ya? Los negativos entonces al sumarlos me quedan 25. Y los positivos al sumarlos me quedan 17. ¿Qué pasa ahora? Como son sumé los positivos y sumé los negativos. Ahora los voy a sumar entre estos dos. El 17 y el menos 25. Los voy a sumar. 17. Pensándolo así. 17 le sumo más menos 25. ¿Qué sabemos aquí? Que signos. Uno es positivo, uno es negativo. Signos distintos se van a restar y se conserva el signo del número mayor. Por lo tanto, ya me va quedando el negativo. Y si restamos 25 con 17, resultado menos 8. Ya. Lo siguiente. Signos negativos. Todos los que son con signos negativos se van a sumar y se va a conservar el signo. Voy a sumar. Menos 12 más menos 12. Ya. 4. Menos 24. Voy a ir acá. 12. Aquí están los negativos. Ya. Pensemos que todos estos son negativos. Para no ir repitiendo. 12. Está el otro menos 12. Está el 19. Menos 19. Está el 9. Menos 9. Este. Y el menos 3. Y el menos 3. Todos estos yo los voy a sumar porque son todos del mismo signo. Son todos negativos. ¿Ya? Los vamos a sumar. 2 más 2 son 4. 4 más 9 son 13. 13 más 9 son 22. 22 más 3 son 25. 25. Reservo 2. Y nos quedó 2 más 1, 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestro resultado es menos 55. Y ese menos 55, que es la suma de todos los negativos, lo vamos a sumar ahora. El menos 55 lo vamos a sumar con el 9, que era el valor que nos quedaba. ¿Ok? Ya. Ya habíamos sumado todos estos, los negativos. Y al sumar 1 negativo con 1 positivo, se van a restar y se conserva el signo del número de mayor valor absoluto. En este caso, va a quedar negativo. ¿Ok? Y 55, si le quito 9, nos va a quedar, como bien me dijeron, menos 46. Y 6. Y 6. Y 6. Y 6. Gracias por ver el video.